Seguimos con este programa dedicado a la juventud. Si usted está diciéndole a su hijo todo el tiempo, hijo, ¿y qué profesión vas a tener? ¿y dónde vas a trabajar? Estás, estás parametrándolo, estás diciéndole que para ti como padre solamente hay éxito si tu hijo trabaja en una empresa y si tiene un título universitario, y el éxito no necesariamente pasa por ahí. Nos fuimos a las calles. Nuestra reportera Yanina decidió hacer estas preguntas y otras más interesantes a los chicos, a los jóvenes. Así es que vamos a escucharlos y atención padres, escuchen las opiniones de los jóvenes. Somos Empresa recorrió las calles recogiendo opiniones de jóvenes. Cuando les preguntamos por qué no emprendían su propia empresa, la mayoría respondió que su principal impedimento es la falta de capital. Quizás en un futuro, cuando yo tenga ya los recursos. Bueno, para eso me parece que necesitan un apoyo económico, ¿no? Sí, también, pero yo creo que eso es más adelante, una vez que se reúne capital. Primero que necesito bastante capital. Pero para ello tienes que tener un capital, ¿no? Y en base a ello puedes hacer una empresa. Pero los jóvenes convertidos hoy en empresarios coinciden en que no se necesita mucho capital si realmente quieres emprender una empresa. Yo llegué acá al Perú con 30 dólares. Me vine en un bus cuatro días. O sea, yo creo que el tema de la plata no es excusa si uno quiere hacer algo. Yo me vine totalmente decidido a obtener mi fábrica de tablas, mi marca de tablas y hacer lo que me gustaba. Y bueno, gracias a... Se dieron las cosas y gracias a Dios, después de seis meses de estar luchando aquí en el Perú, logré empezar, ¿no? Esta marca que tengo hoy. El ser empresario no es ajeno a determinado rubro de personas o necesitas un capital muy grande de inversión. Yo creo que comencé trabajando con 150 soles y me prestó mi mamá y me fomentó tal y tal y cual. Y por supuesto, comencé vendiendo entre mi gente, digamos, conocida, gente que la usaba, lo que sea. Lucía recibió el apoyo de su mamá, de su familia y de sus amigos. Sin embargo, según nuestras encuestas, no todos los jóvenes en el Perú podrían tener la misma suerte. ¿Quién no le daría resultado en el Perú? En ese momento no. Porque el país está muy competitivo con lo importado. Lo apoyaría, pero si económicamente uno no tiene, ¿cómo puede apoyarle? Primero estudiar, porque están en época universitaria. Entonces la idea es terminar una carrera y buscar un empleo, ¿no? Pienso que la empresa no es tan importante como haber terminado exitosamente su carrera profesional. El apoyo de los padres es importante, pero no determinante cuando un joven está decidido a ser empresario y Darío es prueba de ello. Mi familia me decía que tenía que estudiar algo porque la tabla, y bueno, hacer tablas no me iba a dar de comer, que iba a ser momentáneo. Y hoy puede demostrar lo contrario. El primer año fue también duro, pero hoy llegamos a producir en la fábrica, estamos produciendo más o menos 30 tablas mensuales. La juventud es muchas veces la excusa perfecta para no pensar en el futuro, para evadir responsabilidades y, en este caso, para no empezar una empresa. Pero en realidad, la juventud es una gran ventaja si de hacer empresa se trata. Si no, pregúntenle a Darío, a Amaro, a Lucía y a muchos otros jóvenes empresarios de nuestro país. Si no aprovechas el tiempo cuando eres joven, perdiste la mitad de tu vida. Así que la idea es proponerte las cosas, enfocarte. Si tienes la oportunidad de hacer algo que realmente te gusta, hazlo. Vas a encontrar la manera de realmente hacerlo bien. Ahí vimos lo que opinaban los chicos, la gente. Nos fuimos ayer a la salida de universidades, sobre todo, a preguntarles. Y también a hacer contraste con jóvenes que han decidido hacer empresa. Yo quiero comentarles algunas cosas. A ver, a los muchachos, a los chicos que nos están escuchando. Lo he dicho hace un rato, pero luego lo escuches bien. El éxito no pasa necesariamente por la universidad y por el título universitario. El mundo anterior era el mundo donde nos hacían creer que uno tenía que ser siempre empleado de una empresa. O empleado del Estado. Y entonces, cuando eras empleado, entonces, perfecto, ya se te aseguraba la vida. ¿Y cómo hacías para ser empleado? Pues tenías que terminar, de todas maneras, en una universidad. Tenías que graduarte y una vez graduado, alguien te iba a contratar. Ese paradigma ya no existe. Hoy, ¿a qué estamos apostando? ¿A qué estamos apoyando? Al paradigma, no del empleado. Ni siquiera de ser empleable. Que, ojo, también es mejor. ¿Quién es empleable? El que tiene un idioma, el que tiene título, el que tiene una maestría. El que se ha formado en buenas empresas. Empresas, ese es empleable. El empleable es mejor que el ser empleado. Pero nosotros no hablamos ni de ser empleado, ni de ser empleable. Hablamos de ser emprendedor. Emprendedor. ¿Qué es ser emprendedor? Pensar siempre en cómo hacer para mejorar la vida al cliente. En cómo encuentro oportunidades en el mundo. Los emprendedores, ojo, pueden formarse también, trabajando dentro de una empresa. ¿Dónde empiezas a ser emprendedor? En una empresa. Podrías escoger trabajar en una empresa, pero no para que te paguen. ¿Ok? Cuando uno es chico, cuando uno es joven, obviamente muchos necesitan los recursos para ayudar a tu familia, para ayudar a tu casa. Pero en general es una edad en la que puedes aprovechar para aprender. Tú trabajas para alguien para aprender, para decir, ¿qué saco de acá? ¿Qué aprendo? Y luego decide hacer tu propio negocio. En el camino vamos a estar juntos, te vamos a enseñar, te vamos a acompañar. Y lo más interesante de todo es que va a ser algo tuyo, algo propio.